Un poco de humor de Robotech Creo que has visto mucho Robotech cuando... Crees que las canciones de Min May son la clave para la paz mundial Pruebas las técnicas de conquista de Sean Phillips Te emocionas cuando escuchas sobre un virus macros Te paseas trasvestido por los bares nocturnos haciéndote llamar Yellow Dancer Piensas que la película protagonizada por Min May, El Pequeño Dragón Blanco, era buena Has aprendido a tocar el arpa para imitar a música Quieres estudiar alguna protocultura Te gustaría que los aviones tuvieran sistemas de transposición y claro que funcionaran bien Nombraste a tu mascota con el nombre de algún personaje de la serie Has visitado el barrio chino de Yokohama para conocer a una chica parecida a Min May Y por supuesto que atienda un restaurante con el vestido rojo de tus sueños Te metes al bar con tu ropa de calle puesta, imitando a Scott Bernard Cada vez que recibes una distinción o premio, lo haces al estilo de Dana Sterling Recorres karaoke cantando todas las canciones de Roboteco Macros, pero en tonas como Excedor Endulces los diálogos con tu pareja como Max y Mirilla Con frases tales como No mi amor, que pasa cielo, si dulce, te ayudo bebé Creas una banda de rock llamada Fire Boomer Creas que podría haber un invito escondido en el área 51 Le pides a tu profesora de geografía que te ubique a la isla Macros en un mapa de tu aula Visitas Alaska y le preguntas al guía por las bases militares Y por casualidad, si sabe si están construyendo el gran cañón Al recibir un aumento de sueldo, te compras ese vestido que tanto querías Y eres envidiada por todas tus compañeras de trabajo Desapareces cuando tu novia te ha descubierto con otra Diciendo que no te sientes bien y que necesitas aire Tratas de convencer a dos de tus amigos para actuar en forma conjunta como un triunvirato Te gustaría tener una ciclón para no preocuparte por los embotellamientos Buscas en tu motocicleta la perilla que se transforma en modo Batloy Tratas de conseguir la armadura corporal en los negocios de respuestos para motos A pesar de la negativa de los vendedores Quieres que tus amigos te llamen menta o en su defecto peste gritona Buscas peleas en bares de mala muerte Cada vez que tienes una decepción amorosa Te vas a casa de un amigo a contarle sus penas Y a pasar tomando una copa de vino tinto Tuviste problemas en tu trabajo por salir con la hija de tu jefe Estando en prisión solo te preocupas por tu pinta Retas a las chicas en los videojuegos para conseguir una cita Te casas con una chica que conoces hace solo unos días Te mandaste a hacer uno de los uniformes de Robotech para hacer cosplay Te has tatuado el logo de Robotech Cocinas al estilo Mirilla Farino Frases célebres de Lisa Hayes Soné como mi papá Yo no hago caras raras Porque quiero estrangular a esa chica Este no es el ejército en el que me enlisté ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? ¡Ey! Así que si te sabes la palabra gracias Es muy fácil dar consejos ¿Como cuánto tarda en sanar la herida? Háblame aunque sea para insultarme No dejes que mis palabras te lastimen Realmente necesito una taza En estos días todos los hombres son unos chillones Echémosle la culpa al vino Puedo parecer ingenua pero no estoy loca No te burles de tus mayores Preferiría morirme antes de comerme esa cosa Ya no hay respeto por los militares ¿Y qué? ¿Fue una coincidencia que yo estuviera parada enfrente? Tenías que llevarnos justo a la esquina Deja de lloriquear y di algo Ahora suenas como un comandante de verdad Nada me caería mejor ahora que reír No sé cuál sea tu problema en particular Pero no se ve bien que visites Las tiendas de ropa interior para dama Si tiene tiempo para andar de coqueto Tiene tiempo para volar esta misión Frases célebres de Rick Agua caliente, tengo mucha Tocar tus pompis fue un accidente No te besaría si mi vida no dependiera de ello ¿Quién es esta comadreja parlanchina? Si el camino da vuelta, tú das vuelta Mi oficial superior es un demonio Váyanse a su casa Nunca obedezco órdenes Todos vamos por la vida tirando pedacitos de nosotros mismos Nos encontraron, no te preocupes Le dije dónde estábamos Pensé que me arrancaría la cabeza a mordidas Hay ocasiones en que las mujeres resultan incomprensibles Aunque sean oficiales No me mires de esa manera Las mujeres no deben escuchar las conversaciones masculinas Oye, no tenías por qué abofetearme Ahora vas a salirme con lo del rango Solo lo pensé y lo dije Nunca pensé que te escucharía decir eso Había empezado a sentirme solitario yo también De la manera como vivimos Necesitamos gente de la cual enamorarnos Ya deja de hacer cara rara Lo que nunca diría Min Mei antes de cantar en la batalla final contra los Centraeris Creo que estoy afónica Rick a Lisa Puedes limpiar la casa Lisa Es que Min Mei va a venir de visita Min Mei cuando la dejó Rick por Lisa Mi siguiente canción se la dedico a Rick Hunter Rata de dos patas Animal rastreo Lisa Hay sobre la relación de Rick y Min Mei ¿Debo hacerme de la vista gorda? Roy Fokker antes de su último vuelo Mi deseo es morir de viejo y en mi cama Brittai sobre su odio a los Micronianos No puedo verlos ni con lupa Max Sterling antes de conocer a Mirilla Yo no creo en el amor a primera vista Mirilla Max No se me enoje mi chiquito Ya existe el Viagra Rick Hunter Yo no quiero pilotear naves Siempre soñé con conducir un Microbús La mamá de Brittai Ándale mijo, tómese su leche para que crezca grandototote y fuertototote Global a su tripulación del puente Chicas, ¿qué les parecería usar minifalda? Min Mei a su público Anuncio mi cambio Anuncio mi cambio a Min Mei y sus Valkirias De plata Lisa Lo que me gusta de Rick es que es valiente, maduro y sobre todo nada indeciso Brittai Creo que tengo complejo de inferioridad Dolza No a la violencia, sí a Greenpeace Kyle Mañana me uno a Alcohólicos Anónimos Rick antes de conocer a Min Mei y a Lisa Juro que seré hombre de una sola mujer Max a Mirilla Me gustan grandotas aunque me peguen Lisa Hayes No me gusta el alcohol Claudia, ¿no tienes un té? Almirante Global antes de despegar el SDF1 Velocidad luz Digo, Lisa, transposición Rick al pelear con Brittai Entre más grandotes, más huesos rompen Exedor No me digan chaparrito Brittai sobre los Micronianos Recuerden que no hay enemigo pequeño Mirilla a Max en la noche de bodas Ahora sí ya tengo razones para llamarte Microniano Rick a Lisa y a Min Mei Lo siento chicas Pero yo ya descubrí mi verdadero amor ¿Verdad? Lo dice acariciando su Valkiria La tripulación del puente al Almirante Global O nos aumentan el sueldo o no despegamos Un mecánico a Rick sobre su nave Uy, no puede despegar mi teniente ¿No ve que su nave no pasó la verificación? Y además tiene doble cero Global a Lisa Hayes Lleve esta nave al infinito y más allá Razones para odiar a Min Mei Cuando Min Mei y Rick están atrapados dentro del SDF-1 Min Mei se dedica a rayar la nave de Rick Para contar los días en los que pasaban encerrados Y el pobre solo atina a decir Y le acababa de pintar Min Mei tenía más cambios de carácter Que una menopausia histérica Cuando creyó que ella y Rick iban a morir atrapados Le pidió llorando que la besara Y justo después que lo salvan Ni lo pela En cambio se pone a hablar y a reír con sus rescatistas Mientras él se queda con cara de ¿Qué pasó aquí? Eso del condenado concurso de mis macros Ni quien se lo crea Pues una niña babosa ¿Le gana a una actriz con años de experiencia? Eso solo pasa en las telenovelas ¿O qué? ¿Acaso convenció a los jueces con sus encantos? Sus canciones melosas y pegajosas Ya sean en inglés o japonés No son aptas para diabético Todos los ciudadanos Y la tripulación del SDF-1 Se dejaban engañar por su carita de ángel Y la alababan por sus grandes talentos De cantante y actriz Cuando la verdad No había mucho de dónde escoger Cuando el SDF-1 volvió a la tierra No dejaron bajar a nadie de la nave Porque no los querían en nuestro mundo En cambio La tierna Min Mei La dejan bajar como si nada Por su estatus de estrella Y solo porque la niña tenía ganas De visitar a sus parientes en China Era bastante despistada Solo hacía sufrir a Rick con su indiferencia Sino que cuando regresó de China Todo su camino fue sentada En las piernas de su primo Kyle Dizque porque la nave era muy pequeña De paso cabe mencionar Que Rick es un idiota Pues el viaje de regreso Solo le sirvió de chofer Además era toda una rogona De esas de pégame y no me dejes Tanto en la serie como en la película Pues prácticamente se tiraba Para besarle los pies a Rick Para que no la dejara Ella estaba tan segura De que todas las personas Siempre tenían que amarla Pero prácticamente Durante toda la serie No peló a Rick Al final va con él Porque no tiene a nadie más Y le exige que la ame Pues no quiere estar sola Y si queda alguna duda En la película de Robotec Los Sentinelas En la boda de Rick y Lisa Todavía les canta ¿Quién en su sano juicio Canta a su rival Para que sea por siempre feliz Al lado de su gran amor? Esto es demasiado, ¿no? ¿Qué tal Robofans? ¿Cómo están? Ya no los había yo saludado Espero que se encuentren Muy, muy bien Y aquí con un poquito de humor Yo no lo escribí Lo encontré hace algún tiempo Pero pues quería compartirlo Con todos ustedes Espero que se hayan reído Como yo Y les haya gustado Este cortito Pero divertido video No se olviden Suscribirse a mi canal Darle like Activar la campanita Seguirme en las redes sociales Y recuerda que aquí Se vale soñar Bye